¡Suscríbete al canal! Después de un largo trayecto de 30 minutos desde el Parque García Rovira, en pleno centro de la ciudad, llegamos hasta la casa de Don Alfonso, un indígena de la cultura yupa, proveniente de Venezuela, que junto con su familia llevan más de tres años en el territorio, intentando sobrevivir con la elaboración de artesanías hechas con hoja de palma. Hoy nos encontramos acá con nuestra cultura, que es nuestro originario natural. Desde los ancestros se maneja esta palma como para sobrevivir con ella, salir a vender a la ciudad, a la calle. En esta casa nos fue fácil encontrar distintos tipos de artesanías, entre ellas lámparas, canastas panaderas, canastos para la ropa, sombreros, esteras y hasta bolsos. Bueno, la palma, la palma nosotros en nuestro idioma lo llamamos cujia. Acá lo conocen como iraca y lo conocen como nakuma. Hoy yo estoy comprándole a un señor, porque la verdadera mente es muy delicado entrar en otra finca sin ningún permiso, porque uno está corriendo riesgo. Para ellos es toda una tradición elaborar objetos con este tipo de material. De acuerdo con don Alfonso, en su aldea siempre hay una prioridad por la manualidad, el idioma y la preservación de sus costumbres. Esto es nuestro originario desde los ancestros. Y la cultura indígena, Yupan, nunca la tradición se puede perder, porque tienes que permanecer ahí con uno. Con Cabu ya atada en su mano y sentado en un banco improvisado, este hombre nos cuenta que en Colombia han sido muy bien tratados, pero que no puede negar la nostalgia que le invade al pensar en su territorio. Bueno, la verdadera mente, mucha, o sea, la costumbre, la traición y pues el ambiente de la aldea, sí. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí, me gustaría volver, si el país estuviera bien, pues. En total son más de 45 los indígenas de esta cultura que se encuentran en nuestra ciudad pasando por un difícil momento y aprovechan este instante para enviar un sentido mensaje a quienes les puedan ayudar. Yo les quiero decir que se pongan la mano en el corazón y que nos apoyen con nuestra artesanía, pues. Porque nosotros venimos aquí, no venimos a hacerle daño a nadie, a nadie. Nosotros venimos a trabajar con nuestras manos por nuestros hijos, por nuestros hijos, por nuestra familia, para salir adelante y no estar, pues, en la calle, pues, haciendo malas cosas. Gracias.